Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica y doña avance de viajes y turismo. Bueno, estamos ahora en el Museo de Historia Afroamericana. ¿Qué acuñó la frase debido a los problemas raciales? Hubo recientemente donde policías blancos han matado brutalmente a personas de color la frase Black is Matter. Quiere decir Black Lives is Matter, que es decir, la vida de los negros también importa. Gracias. 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 Gracias.